Y nosotros lo que vamos a estar siempre procurando es que haya seguridad, en este caso, para la gente y que las cosas funcionen bien, sin ningún problema. Fíjense, el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos, el que se hizo un aeropuerto en dos años y medio que costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas, a las que no se les quedó a deber un centavo, nos ahorramos 125 mil millones de pesos. Deberían de estar contentísimos, todos, pues de ese ahorro estamos financiando la mitad del Tren Maya, sin deuda, hecho por mexicanos.